Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo reto bíblico, sí, un nuevo desafío bíblico, hoy vamos con preguntas como les gustan, sí, 100 preguntas difíciles de la Biblia, espero las puedas contestar todas bien, comencemos. ¿Cómo estaba la tierra al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra? A, desordenada, B, ardiendo, C, vacía o D, ahí se son ciertas. Pues la tierra estaba muy bien, ahí se son ciertas, es decir, desordenada y vacía. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Segunda, segunda pregunta. ¿Cuál fue el nombre del hijo primogénito de Caín? A, Enoch, B, Malón, C, Esrom o D, Milcom. Y la respuesta es la A. Muy bien, el hijo primogénito de Caín se llamó Enoch. Génesis 4, 17. Tercera, tercera pregunta. ¿Cuál nombre le pusieron al nieto de Matusalén? A, Metusael, B, Noé, C, Sila o D, Tubalcaín. Y la respuesta correcta era la B. Noé. Recuerda que Matusalén, el hombre más viejo de la tierra, tuvo como nieto a Noé. Génesis 5, 26 y 27. Cuarta pregunta. ¿Qué contenía en su interior el arca del pacto? A, Maná, B, la vara de Arón, C, las tablas del pacto o D, todas las anteriores. Tiempo y la respuesta era la D, todas las anteriores. El arca del pacto en su interior tenía Maná, la vara de Arón que reverdeció y la tabla del pacto, Hebreos 9, 4. Lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fingieron ser embajadores para hacer pacto con Josué? A, los Gabaonitas, B, los Amonitas, C, los Amalecitas o D, ahí se son ciertas. Y la respuesta es muy bien. La A, los Gabaonitas, Josué, capítulo 9, versículos 3 y 4. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Quién de estos cuatro reyes edificó el primer templo de Jerusalén? A, Saúl, B, Absalón, C, David o D, Salomón. Y la respuesta era la D. Muy bien. Quien lo quiso edificar fue David, pero quien lo terminó edificando fue Salomón, primero de Reyes, capítulo 6. Siguiente pregunta. ¿Cuál profeta vio la visión de un canastillo con fruta de verano? A, Abacuc, B, Amos, C, Sofonías o D, Abdias. Terminó el tiempo y la respuesta era la B. Muy bien. El profeta Amos. Dios le mostró esta visión en Amos 8, versículos 1 y 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro dice que la fidelidad y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana? A, el libro de Salmos, B, el libro de Isaías, C, el libro de Lamentaciones o D, el libro de Eclesiastes. Tiempo y la respuesta correcta es la C. Muy bien. El libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23 exactamente. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A, Jeremías, B, David, C, Samuel o D, Salomón. Pues esta maravillosa promesa la dijo muy bien el rey David o David en el Salmo 37, versículo 4. Siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer el que dice que permanece en Cristo? A, andar como Cristo. B, sufrir como Cristo. C, orar como Cristo. O D, llorar como Cristo. Y la respuesta es la A. Si alguien dice que permanece en Cristo, pues debe andar como Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Siguiente. Los libros Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares son libros A, sapienciales, B, poéticos, C, de la ley o D, A y B son ciertas. Terminó el tiempo y la respuesta es D, A y B son ciertas. Son libros sapienciales o poéticos. También le llaman libros de sabiduría. Siguiente pregunta. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros A, pecados, B, errodes, C, maldades o D, dolores. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien D, sufrió nuestros dolores. Dolores, Isaías 53, versículo número 4. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Sáname, Señor, y recobraré la salud. Sálvame y quedaré a salvo. A, lo dijo Jeremías. B, lo dijo David. C, lo dijo Salomón. O D, lo dijo Moisés. Pues esto lo dijo A, muy bien. Jeremías, el profeta. Exactamente en Jeremías 17, versículo 14. Siguiente pregunta. ¿Cuáles evangelios fueron escritos por apóstoles? A, Mateo y Marcos. B, Mateo y Juan. C, Lucas y Juan. O D, Juan y Marcos. Y la respuesta es la B. Muy bien. Los evangelios de Mateo y Juan porque los dos fueron apóstoles según Mateo 10, versículos de 2 al 3. Siguiente pregunta. ¿Qué cosa es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos? A, la oración. B, la santidad. C, el ayuno. O D, la obediencia a Dios. Muy bien. La D, la obediencia a Dios. Recuerda, es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3, del 5 al 8. Siguiente pregunta. Completa. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él. A, te bendecirá. B, hará. C, te responderá. O D, ahí se son ciertas. Otra maravillosa promesa. Muy bien. La B, hará. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Salmos 37, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro del Nuevo Testamento es considerado como un libro histórico? A, romanos. B, hebreos. C, lucas. O D, hechos. Pues el libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de los hechos de los apóstoles en sus 28 capítulos. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál libro dice? El segundo ay ya pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. A, lo dice apocalipsis. B, lo dice Isaías. C, lo dice Daniel. O D, lo dice Ezequiel. No, tiempo. Y la respuesta es muy bien. A, eso está escrito en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 11, versículo 4. Siguiente, siguiente pregunta. ¿En cuál año después de la salida de Egipto se empezó a construir el Templo de Jerusalén? A, en el año 400. B, en el año 370. C, en el año 520. O D, en el año 480. Pues la Biblia es clara. Sí, señoras y señores. Muy bien. D, en primer libro de Reyes 6, uno dice que en el año 480, después de la salida de Egipto, construyeron el Templo. Siguiente pregunta. En la carta a los filipenses, Pablo saluda a los santos en Cristo y a los... A, obispos. B, apóstoles. C, diáconos. O D, A y C son ciertas. La respuesta es D. Muy bien. A y C son ciertas. También saluda a los obispos y a los diáconos. Filipenses 1, 1. Siguiente pregunta. Después de su conversión, ¿cuántos años tardó el apóstol Pablo en subir a Jerusalén? A, un año. B, dos años. C, tres años. O D, cuatro años. Tiempo y la respuesta era la C. Muy bien. Tardó en subir tres años. Gálatas 1, 17 y 18. Siguiente pregunta. Además de Moisés, ¿quién más abrió aguas para pasar en seco? A, Eliseo. B, Josué. C, Jeremías. O D, Elías. Y la respuesta es... Muy bien. D, Elías. Segundo de Reyes, 2, 8. Aunque Josué también con unas piedras y unos sacerdotes lo hicieron. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el encargado de encender las siete lámparas del candelero en el tabernáculo de reunión? A, Aarón. B, Moisés. C, Nadab. O D, Eliú. Pues una orden dada por Dios exactamente. Sí, se lo dijo a Moisés. Que Aarón sería el que encendería las siete lámparas del candelero. Números 8, versículos 2 y 3. Y vamos con la penúltima pregunta difícil. ¿Cuál profeta dijo? Su gloria llenó los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. A, Jonás. B, Abacuc. C, Miqueas. O D, Malaquías. Pues esto lo dijo muy bien. B, El profeta Abacuc. Abacuc, capítulo 3, versículo 3. Y atentos. Pregunta 25. Además de los reyes y los sacerdotes, ¿a quiénes más ungieron en la Biblia? A, a los enfermos. B, a los profetas. C, a los patriarcas. O D, a los endemoniados. Terminó el tiempo y la respuesta era la A. Muy bien. A los enfermos. Marcos, capítulo 6, versículo 13. ¿Para qué fueron creadas las lumbreras del cielo? A, como señales. B, como estaciones. C, A y B, son ciertas. O D, ninguna de las anteriores. Pues fueron creadas. A y B, son ciertas. Como señales y para saber las estaciones del año. Génesis 1, 14 dice. Dijo luego Dios. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Para días y años. Muy bien. Vamos con la segunda. Segunda pregunta. Cuando Dios habló de crear al hombre. ¿En qué forma lo dijo? ¿En qué forma lo dijo? A, en pasado. B, en plural. C, en positivo. O, D, en singular. Tiempo y la respuesta era B, habló en plural. Nótes en Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios. Hagamos. Dios no dijo. Haré. Al hombre a nuestra imagen. No dijo. A mi imagen. Habló en plural. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar. En las aves de los cielos. En las bestias. En toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tercera. Tercera pregunta. Si la ofrenda para Dios era de aves. ¿Qué tipo de aves debían traer? A tórtolas. Beco dornices. C, palominos. O D. Ahí se son ciertas. Y la respuesta es. Muy bien. Ahí se son ciertas. Tórtolas. O palominos. Levítico 1, 14 y 15. Si la ofrenda para Dios fue holocausto de aves. Presentará su ofrenda de tórtolas. O palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar. Y le quitará la cabeza. Y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared. Del altar. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿A cuál profeta el Señor le mostró que destruirá toda la tierra? A Ajeo. Be a Habacuc. Sea a Sofonías. O D. A Malaquías. Corre tiempo. Pues esto el Señor se lo mostró al profeta Sofonías. Sofonías 1, 2 y 3 dice. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Dice el Señor. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Dice el Señor. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿De quién era hijo el profeta Sofonías? A. De Jael. B. De Berac. C. De Gedalías. O. D. De Cusi. Corre tiempo. Pues el profeta Sofonías era hijo de un hombre llamado De Cusi. Sofonías 1, 1 lo menciona de la siguiente manera. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Hijo de Gedalías. Hijo de Amarías. Hijo de Ezequías. En Días de Josías. Hijo de Amón. Rey de Judá. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que debe venir antes de la segunda venida de Cristo? A. La gran ramera. B. La apostasía. C. El falso profeta. O. De la tribulación. Y la respuesta era la B. Primero debe venir la apostasía. Segunda carta a los tesalonicenses 2, versículo 3 dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cómo llama Pablo a la persona que se manifestará antes de la venida de Cristo? A. Falso profeta. B. Demonio. C. Sacerdotisa. O D. Inicuo. Pues el apóstol Pablo lo llama de Inicuo. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 9 dice. Y entonces se manifestará aquel Inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y Inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Nombre del fariseo, perdón, y doctor de la ley venerado por el pueblo en Hechos? A Gamaliel, Vega Diel, Severna B o de Nicodemo. Pues este hombre, doctor de la ley, llamado a Gamaliel. Hechos 5, 34 dice. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera, por un momento, a los apóstoles. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo en Roma según el libro de Hechos? A. Tres meses. B. Veinte días. C. Dos años. O D. Un mes. Y la respuesta es, muy bien. C. Estuvo dos años. Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Siguiente pregunta. C. ¿Qué cosa le pidió un discípulo a Jesús que le enseñara así como Juan enseñaba? A. A. Orar. B. A. Bautizar. C. A. Predicar. C. O D. A. No temer. Muy bien. La A. A. Orar. Lo dice en Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos Siguiente, siguiente pregunta ¿Cuál libro bíblico tiene ese nombre? Porque allí se narran tres censos A, Proverbios, B, Números, C, Eclesiastes o D, Primero y Segundo de Crónicas Y la respuesta es muy bien, la B El libro de Números Números 26, 1 y 2 por ejemplo Aconteció después de la mortandad que Dios habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón Diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel De 20 años arriba por las casas de sus padres Todos los que puedan salir a la guerra en Israel Siguiente, de estos personajes ¿Quién fue un juez de Israel? Atola, Beharán, C, Rezef o D, Amat Y la respuesta es muy bien Atola Jueces 10, 1 dice Después de Abimelec se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar El cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir Siguiente, siguiente pregunta ¿Cómo se llamaba el hijo del rey Ezequías que reinó en su lugar sobre Judá? A Joasim, Berroboam, Sejosías o D, Manasés Y la respuesta era la D, muy bien, Manasés Segundo de Reyes 20, 20 y 21 Y la respuesta es muy bien Romano 6, 4 dice Última, última pregunta ¿Cómo le habló Pablo a los romanos a causa de las debilidades de ellos? A, como un pastor les habló B, como un ministro C, como un apóstol Y la respuesta era la D, les habló como humano Es decir, romano 6, 19 Hablo como humano por vuestra humana debilidad Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia Y a la iniquidad Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia Quienes aparecieron junto a Jesús en el monte de la transfiguración Y la respuesta es muy bien Moisés y Elías Mateo 17, del 1 al 3 Lo menciona Segunda pregunta ¿En cuál carta Paulina es mencionado un hombre llamado Olimpas? Pues, 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 pues Vamos rápidamente Terminó el tiempo Y la respuesta es muy bien Es mencionado por el apóstol Pablo en la carta a los romanos Capítulo 16, versículo 15 Tercera pregunta ¿Con cuál otro nombre era conocido? ¿Rehuele el suegro de Moisés? Esta no estaba tan difícil El suegro de Moisés Se llamaba Getro Pero también Rehuel Éxodo 3, 1 Lo menciona Pregunta número 4 El siervo del sumo sacerdote Al que Pedro le cortó la oreja Se llamaba Muy bien Se llamaba Malco Juan 18, versículo número 10 Vamos por la quinta Quinta pregunta ¿Cuántas veces pasaron los israelitas por aguas que se abrieron? Pues, este glorioso milagro sucedió en dos oportunidades Éxodo 14, 21 y Josué 3, 15 ¿Todos los israelitas pasaban por allí? Pregunta número 6 Este varón vio ángeles que subían y bajaban por una escalera Estamos hablando de Jacob Muy bien Génesis 28, versículo número 12 Séptima Séptima pregunta ¿Quién acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero? Vamos a ver, vamos a ver Lo acompañó Muy bien Bernabé Hechos 13, del 1 al 3 lo menciona Pregunta número 8 ¿Cómo se llamaba la esposa de Aarón, el hermano de Moisés? A ver si lo sabes, si lo sabes Pues, se llamaba Elizabeth Lo dice Éxodo 6, versículo 22 Pregunta número 9 ¿Cuál persona del Antiguo Testamento creyó a Dios y le fue contado por justicia? Muy bien Muy bien Fue Abraham Lo dice en Romanos Capítulo 4, versículo 3 Pregunta número 10 De los cuatro evangelios ¿Cuáles fueron escritos por apóstoles de Jesús? Exactamente Mateo y Juan Marcos 3, del 3 al 19 Los menciona como apóstoles Siguiente pregunta Según Pablo a los romanos ¿A través de quién entró el pecado al mundo? Si respondiste Adán Estás en lo cierto Adán Romano 5, del 12 al 14 Pregunta número 12 ¿Cuántos pisos tenía el Arca de Noé? Dato curioso Tenía exactamente Muy bien Tres pisos Como Dios mandó que la hiciera Génesis 6, 16 Pregunta número 13 ¿Quién dijo? De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Tiempo Esto lo dijo Muy bien Job Job Capítulo 42 Versículo número 5 Pregunta número 14 La ciudad de la Biblia Que primero se llamaba Luz Y después se llamaba B por B Betel Excelente Muy bien Génesis 28 Versículo 19 Vamos por la mitad Pregunta número 15 ¿Cuál de estos libros No es un libro poético? Salmos Job O Esther Tiempo Tiempo y la respuesta Era perfecto Esther Esther hace parte De los libros históricos Pregunta número 16 Los que están en Cristo Jesús No andan según la carne Sino según qué Según el Espíritu Muy bien Así como tú y yo Romanos 8 Versículo 1 Pregunta 17 ¿A dónde se dirigía Jesús Cuando sanó a la mujer De flujo de sangre? Jesús se dirigía a La casa de Cairo Marcos 5 Del 21 al 43 Siguiente Siguiente Pregunta Estas dos mujeres Mandaron pedir la cabeza De Juan el Bautista En un plato Pues fueron Herodías Y su hija Mateo 14 Del 1 Al 8 Pregunta Número 19 Según Pablo ¿Quién nos podrá Separar del amor De Dios Que es en Cristo Jesús? Pues la respuesta Es certera Nada Ni nadie Lo dice Romanos 8 Del 38 Al 39 Pregunta Número 20 ¿Cómo se le decía A aquellas personas Que no eran judías? Sobre todo Lo vamos a encontrar En el Nuevo Testamento Muy bien Se le llaman Gentiles Romanos 8 Versículo 30 Pregunta 21 Dice ¿Cómo se llamaba La mamá De Ismael? Digamos que otra pregunta fácil 23 ¿Cuál es el capítulo Más largo De toda la Biblia? Otro dato curioso Muy bien Excelente Salmos 119 Porque tiene 176 versículos Pregunta 24 ¿A quién se llevó El apóstol Pablo A su segundo viaje Misionero En reemplazo De Bernabé? Se llevó A Silas Hechos 15 Versículos 36 Al 40 Y vamos por la pregunta Número 25 ¿Cómo se llamaba El hijo de Salomón Que lo reemplazó En su trono? Pues su nombre fue Muy bien Roboam Segundo libro de crónicas Capítulo 9 Versículo 31 Pregunta número 26 ¿A quién le dijo El apóstol Pedro Tu dinero Perezca contigo? Pues se lo dijo A un hombre Llamado Simón Simón El mago Hechos 8 Del 8 Al 20 Pregunta número 27 Cuando le preguntaron A Jesús Sobre quién era El prójimo ¿Con qué parábola Contestó? Contestó Con la parábola Del buen Samaritano Lucas 10 Del 29 Al 37 Pregunta 28 En el orden De la Biblia ¿Cuál libro sigue Después de Miqueas? Vamos a ver Si lo sabes Excelente Sigue el libro de Nahum Con sus tres capítulos Penúltima pregunta 29 La inscripción Que leyó Pablo En un templo De Atenas Decía Lo siguiente 1, 2 y 3 Muy bien Decía Al dios No conocido Vamos con la última Pregunta De estos libros ¿Cuál no es un profeta Mayor? Ezequiel Jonás Jonás Jeremías O Daniel Terminó el tiempo Y la respuesta Era Jonás Jonás Hace parte De los libros De los profetas Menores Si Dios reposó El séptimo día ¿En cuál día Realmente Terminó La creación? Tiempo Y la respuesta Es muy bien Al séptimo día Génesis 2 Dice Que reposó Pero que también Terminó El séptimo día Toda la creación Pregunta Número 2 ¿Cuántas epístolas O cartas Confirmadas Escribió El apóstol Pablo? Terminó El tiempo Y la respuesta Es muy bien 13 epístolas O cartas Paulinas Vamos con La pregunta Número 3 Aparte De Adán Y Eva ¿A quién más Le dijo Dios? Fructificados Y Multiplicados Pues esto Se lo dijo El Señor A Noé Muy bien Génesis capítulo 8 Versículo 17 Pregunta número 4 Pero recibiréis Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y la palabra Que falta Es muy bien Poder Recibiréis Poder La promesa Del Señor En Hechos Perdón 1 8 Pregunta Número 5 El río Del Edén Tenía cuatro brazos Uno era Gión Otro Éufates Pisón ¿Eh? ¿Eh? ¿Y de qué? El Génesis capítulo 2 Versículos del 10 Al 14 Al 14 Pregunta número 6 ¿Cuántas y cuáles epístolas Escribió El apóstol Pablo Desde la cárcel? En total Escribió desde la cárcel Cuatro Efesios Filipenses Colosenses Y la carta A Filemón Pregunta número 7 ¿En cuál carta dice? Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto lo dice La carta del apóstol Pablo A los Efesios Capítulo 2 Versículo Número 8 Pregunta número 8 Precisamente ¿En cuál libro dice? Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Y esto está En el libro De los Proverbios Capítulo 4 Versículo 23 Exactamente Pregunta número 9 Nombre del primer Rey de Israel Después de la división Del reino Su nombre es Muy bien O era Jeroboam Primer libro de Reyes Capítulo 12 Lo menciona Pregunta número 10 Profeta menor Al que Dios le dijo Que la tierra sería Devastada Por la langosta Y esto el Señor Se lo reveló Se lo mostró Al profeta Joel Joel Capítulo 1 Exactamente Pregunta número 11 Nombre del primer Rey De Judá Después de la división Del reino Y su nombre fue Muy bien Roboam Lo puede leer En el primer libro De Reyes Capítulo 12 Pregunta 12 Precisamente ¿Cuáles eran Los nombres De los dos Hijos de Noemí? Sus nombres Eran Muy bien Malón Y Kelión Ruth Capítulo 1 Versículo 2 Los menciona Pregunta número 13 ¿En cuál carta Se le llama Sensuales A los que no tienen Al Espíritu de Dios? Tiempo Y la respuesta es Muy bien En la carta de Judas Judas 1 9 Pregunta número 14 Dice así ¿Cómo Se llamaba El esposo Difunto De Noemí? Estamos hablando De Muy bien Elimelech Ruth Capítulo 1 Versículo 2 Lo menciona Vamos por la mitad Pregunta 15 ¿Cuál moneda Sacó Pedro del Pez Para pagar Su impuesto Y el de Jesús? Pues Esa Moneda Se llamaba Muy bien Estatero Mateo 17 27 Pregunta 16 ¿Cuáles son Los únicos Evangelios Que narra La genealogía De Jesús? La respuesta Es muy bien Mateo Y Lucas Mateo En el capítulo 1 Lucas En el capítulo 3 Pregunta 17 ¿Cuál Es la iglesia Del apocalipsis Que mora Donde está El trono De Satanás? Pues La iglesia De Pérgamo Exactamente Apocalipsis 2 Versículos Del 12 Al 13 Lo mencionan Pregunta Número 18 La primera isla En la que El apóstol Pablo Predicó Fue Muy bien La isla De Chipre Hechos Capítulo 13 Versículo Número 4 Pregunta 19 ¿Cuál profeta Predijo Que Judá Le serviría Al rey De Babilonia Por 70 Años? El profeta Jeremías Jeremías Capítulo 25 Versículos Del 1 Al 11 Pregunta Número 20 En la isla De Chipre El apóstol Pablo Predicó En Salamina Y en Pa Y en Pafos Lo dice Hechos 13 Del 5 Al 6 Vamos con la Pregunta Número 21 Dice así Los bisabuelos Del rey David Fueron Ruth Y Tiempo Y la respuesta Es Muy bien Ruth Y vos Lo puedes leer En Mateo 1 5 Pregunta 22 ¿Cómo se llamaba El mago Y falso profeta Que Pablo Reprendió En Pafos? Se llamaba Muy bien Bar Jesús O Elimas Hechos 13 Del 6 Al 11 Pregunta 23 Aparte De Jesús Y Pablo ¿Quién más Usó la palabra Hijitos En sus escritos? Pues esta persona Fue Muy bien El apóstol Juan Juan 13 Gálatas 4 Y primera de Juan 1 2 Pregunta 24 ¿Cuál salmo Dice? Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Esto lo dice Muy bien El salmo 27 Salmo 27 Versículo 3 Exactamente Pregunta Número 25 Nombre del Desierto En el que Dios Hizo llover Maná Exactamente Fue en el Desierto Desin Lo dice Éxodo 16 Pregunta Número 26 ¿En cuál lugar Dios hablaba Cosas Importantes A Moisés Como El año Del jubileo? Pues este lugar Íntimo Se llamaba El tabernáculo El tabernáculo De reunión Lo puede leer En Levítico Capítulo 25 Pregunta 27 ¿Cómo se llamaba El rey Que comenzó A reinar Cuando tenía Solo Siete Años De edad? Pues este rey Se llamó Joás Segundo libro De crónicas 24 1 Lo menciona Pregunta 28 ¿Cuántos profetas Mayores Y menores Tienen libro En el antiguo testamento? En total 4 profetas mayores Y 12 profetas menores Pregunta 29 Dice así La iglesia Del apocalipsis Que dejó Su primer amor Fue La iglesia De Exactamente La iglesia De Éfeso Apocalipsis 2 Del 1 al 4 Y última pregunta Pregunta 30 ¿Cuál profeta Vio en visión Cuatro carros De bronce Con caballos? Recuerda que es La pregunta 30 Terminó el tiempo Y la respuesta es Muy bien Fue el profeta Zacarías Zacarías 6 Del 1 al 8 Si este video Te gustó Dale me gusta Suscríbete Si no lo has hecho Activa la campanita Y sobre todo Comparte con todas Las personas Que conoces Cristo Al comando